La falta de enfermeros en salud pública y por ello la sobrecarga de trabajo son los principales inconvenientes de este gremio. Se establece que en una unidad de salud haya dos enfermeras o enfermeros y tres agentes comunitarios. Hoy una unidad de salud, esta familia está trabajando con un médico y una enfermera nada más, para 3.000 a 4.000 usuarios, así como se dice. Los dirigentes de las filiales de la Asociación Paraguaya de Enfermería, API, se reunieron en Asunción a fin de abordar la problemática de los enfermeros. Fuimos convocadas por el Ministro de Salud para el día martes, así que vamos a estar llevando una propuesta de aquí de esta sesión. Adelantaron que el principal pedido será la asignación de más rubros para la contratación de más enfermeros en salud pública. Profesionales hay, existen más de 5.000, entre 4.000 y 5.000 profesionales de enfermería desempleados. También denuncian que los consejos locales de salud, con fondos transferidos por la cartera sanitaria, contratan enfermeros por debajo del salario mínimo, aprovechando el desempleo. Según el gremio, unos 2.000 profesionales sufren esta precariedad. ¡Gracias! ¡Gracias!